Te damos gracias bendito Padre por tu amor, tu misericordia, tu fidelidad Padre, gracias Señor porque hasta aquí nos sigues sosteniendo en la palma de tu mano Señor, te ruego Padre que uses este mensaje Señor para conocimiento de tu pueblo, para que vengamos Señor a obediencia a tu verdad, para que aprendamos a reconocer que la palabra es tuya Padre mío y que cada día Señor sintamos hambre y sed de ti mi Dios, gracias Padre te damos en el nombre de Jesús, amén, amén bendito Rey. Dios me les bendiga amados hermanos una vez más aquí estamos compartiendo la palabra del Señor domingo a domingo, es un gozo, placer y sobre todo privilegio de hablar de la palabra de nuestro Dios y seguir aprendiendo de ella, damos gracias que nos permite tener este tiempo, poder compartir, tener la salud, tener la familia y hoy estaremos compartiendo este hermoso tema, vamos a hablar, este tema se llama digno de abrir los sellos, digno de abrir los sellos, la Biblia dice en el libro de Apocalipsis en el capítulo 5, vamos a leer del versículo del 1 al 13, dice y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera sellado con siete sellos y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz quien es digno de abrir el libro y desatar sus sellos y ninguno ni en el cielo ni en la tierra ni debajo de la tierra podría abrir el libro ni aún mirarlo y lloraba yo mucho porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro ni de leerlo ni de mirarlo y uno de los ancianos me dijo no llores he aquí el león de la tribu de judá la raíz de david ha vencido para abrir el libro y desatar sus siete sellos y miré y vi en medio del trono y de los cuatro seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado que tenía siete cuernos y siete ojos los cuales son los siete espíritus de dios enviados por toda la tierra y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono y cuando hubo tomado el libro los cuatro seres vivientes y los veinticuatro ancianos se postraron delante del cordero todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso que son las oraciones de los santos y cantaban un nuevo cántico diciendo digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para dios y de todo linaje y lengua y pueblo y nación y nos has hecho para nuestro dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos y su número era millones de millones que decían a gran voz el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder las riquezas la sabiduría la fortaleza la honra la gloria y la alabanza y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y a todas las cosas que en ellos hay oí decir al que está sentado en el trono y al cordero sea la alabanza la honra la gloria y el poder por los siglos de los siglos amén y amén digno de abrir los sellos vemos que ni los ángeles a pesar de estar al servicio de dios y de habitar en su gloria no eran dignos de abrir los sellos del rollo aunque son seres angelicales superiores a los seres humanos en fuerza y potencia de acuerdo a la segunda epístola del apóstol pedro capítulo 2 versículos 10 y 11 encontramos que la dignidad de la cual habla la biblia sobre este hecho no se basa en la perfección moral ni en la superioridad de rango o fortaleza sino en el cumplimiento del propósito divino en el plan de salvación y de restauración de toda la creación en el universo mediante la obediencia total y absoluta de jesucristo hacia el padre una vez más hermanos que esta dignidad está basada en el cumplimiento del propósito de dios en el plan de salvación y de restauración de toda la creación en el universo mediante la obediencia total y absoluta de jesucristo hacia el padre él fue el único hallado digno de abrir los sellos entendamos que juan lloraba porque no había nadie digno de abrir de tomar este libro y desatar sus sellos pero vamos a ver un poquito ahorita más adelante daré esta definición de acuerdo a esta dignidad miremos un poco la obra de nuestro señor jesucristo cuando él viene a esta tierra número uno él dejó su trono de gloria siendo igual a dios se despojó a sí mismo haciéndose siervo hecho semejante a los hombres y esto lo encontramos en en filipenses capítulo 2 del 5 al 17 vea él dejó su trono de gloria pero aquí hay un punto muy importante que quiero recalcar a todos nuestros hermanos tengamos mucho cuidado con las nuevas teologías y qué triste verdad que aún siendo iglesias pentecostales a meditaban un vídeo de un hermano un predicador y que muchas veces se están negando la deidad de jesucristo que significa la deidad de jesucristo ok que él es dios creemos en una trinidad la palabra trinidad usted no lo va a encontrar en la biblia pero la trinidad es un contexto teológico puesto que hay pasajes que hablan de un padre que es dios de un hijo que es dios de un espíritu santo que es dios y que el espíritu santo no es ninguna fuerza activa como la electricidad puesto que el espíritu santo tiene personalidad es una persona el espíritu santo se contrista se apaga el espíritu santo nos enseña nos redargüe la electricidad no va a ser eso encontramos pasajes claros incontundentes en la biblia sobre esta enseñanza teológica y qué triste que se está negando la deidad de nuestro señor jesucristo porque tal vez en los hechos de su humanidad porque él se cansaba porque él lloraba porque él tenía hambre porque él padeció como cualquier hombre es verdad ahí lo dice en filipenses 2 pero no han prestado atención que él se despojó pero él no dejó su deidad es muy importante hermanos él no dejó de ser dios vea lo que dice en la epístola del apóstol pablo a los colosenses capítulo 2 versículo 9 dice porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad quiero que interprete y que medite de qué está hablando este pasaje está hablando de la persona de jesucristo porque en él quien él jesús en él habita corporalmente en o sea en su cuerpo toda no dice alguna una mínima parte rasgos características dice toda la plenitud de la deidad o sea que jesús en su cuerpo él era dios y hay evidencia hay mucha evidencia hermanos pero a veces al pueblo le falta sabiduría y los que no leen la biblia tantito peor verdad pero uno de los aspectos que caracteriza jesús como dios acuérdense que en isaías jesús no comparte dios no comparte su gloria con nadie y jesús recibía adoración jesús recibe adoración desde que nació desde cuando calmó la tempestad y se hizo bonanza sus discípulos lo adoraron cuando él resucitó él recibe adoración es el único que recibe adoración en el nuevo testamento claro después del padre pero si usted ve aún cuando cornelio llama a pedro en hechos 10 y se le postra y pedro lo levanta y le dice hey tranquilo yo soy hombre igual que tú los ángeles en el apocalipsis el ángel está revelando a juan esta visión y dice que juan se postró para adorarle y el ángel le dice no lo hagas yo soy hermano tuyo y consiervo de los profetas adora a dios ni el ángel recibe adoración entendamos que la adoración es a dios y a jesucristo nada más volviendo a colosenses 2 9 cuando dice que en él habita corporalmente toda la plenitud esta palabra plenitud viene del griego pleroma que significa lleno pleno abundante plenitud relleno copioso y ahí se da esos significados acerca de este significado en el griego y también encontramos deidad que es del griego teotetos que significa dios es una deidad habla de la naturaleza divina ahora hay aspectos también en el evangelio según san juan en el capítulo 17 cuando nuestro señor jesucristo está orando por sus discípulos él ora de esta manera refiriéndose al padre dirigiéndose al padre ahora pues padre gloríficame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese nuestro señor jesucristo él ya estaba en la gloria filipenses dice que él se despojó de esa gloria entonces cómo decimos que no es dios claro que es dios y lo dice esta gente que dice que no es dios ha ignorado estos pasajes o ha cambiado los significados están como la ideología de género que ahora están cambiando significados y están viviendo una mentira perdone esta comparación pero la ideología de género es una mentira una mentira que conduce a la falsedad a la herrancia mucha gente confundida conduce a una confusión volviendo a nuestro tema quiero que sepa que jesús él ya habitaba en la eternidad de acuerdo a este pasaje juan 17 5 pero número 2 algo otra característica hermanos en cuanto que jesús es digno que él vino a hacer la voluntad de su padre jesús se hizo siervo él fue el siervo sufriente él fue el varón de dolores él vivió conforme a la voluntad del padre él cumplió con precisión todas las escrituras él habló las palabras del padre y enseñó la doctrina de su padre en juan capítulo 7 versículo 16 jesús le respondió y dijo mi doctrina no es mía sino de aquel que me envió jesús está reconociendo y dando testimonio que la doctrina o sea la enseñanza que él proclamaba no era de él sino era de su padre quien le había enviado y aquí encontramos que también jesús en juan 6 38 él está declarando que él vino a hacer la voluntad del padre él no vino a hacer su voluntad vea lo que dice juan 6 capítulo 6 versículo 38 dice porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad sino la voluntad del que me envió es decir del padre número 3 su tiempo de nuestro señor jesucristo fue señalado por su padre aunque había gente que tiempo atrás él procuraba matarle jesús sabía el tiempo el tiempo de su partida de este mundo y él podía decir confiadamente mi hora no ha llegado en juan capítulo 7 versículo 6 encontramos lo que jesús dice entonces jesús les dijo mi tiempo aún no ha llegado más vuestro tiempo siempre está presto quiero que usted vea a medida que va leyendo la biblia por eso yo invito que lea la palabra del señor y encontrará pasajes donde jesús ya sabía número uno ya sabía su propósito el vino a cumplir la ley él ya sabía quién lo iba a entregar judas él ya sabía lo que había en el él no necesitaba testimonio de hombre alguno dice la palabra porque él ya conocía lo que había en el corazón del hombre él ya sabía cuando le dice a pedro y a sus discípulos que le era necesario ir a jerusalén y a sufrir aún cuando pedro le dijo señor no vayas y que jesús le dice apártete de mí satanás porque no has puesto la mira en las cosas de dios sino en las de los hombres jesús ya sabía que él iba a sufrir mucho pero también sabía que iba a ser muerto que lo iban a matar pero también jesús citaba la escritura y dice es necesario que la escritura se cumpla porque él sabía que iba a morir pero así también al tercer día había de resucitar como estaba escrito él le refería él sabía él es omnisciente ella sabía quién le dijo a jesús que pedro le iba a negar tres veces y que el gabio iba a cantar y jesús se lo dice con precisión aquí vemos características de la deidad de nuestro señor jesucristo claro que él se sujetó a ese cuerpo claro que él vino a cumplir a la voluntad del padre él ya sabía lo que le esperaba él sabía que tenía que dar su vida por rescate de muchos y él lo predicó y el mismo evangelio de juan los primeros capítulos precisamente hablan de la obra redentora de nuestro señor jesucristo que interesante tenemos que poner más atención a estos detalles de la vida de nuestro señor jesucristo número 4 el sacrificio de jesús el sacrificio de jesús en la cruz fue la voluntad del padre claro que la voluntad del padre era que jesús fuera y jesús tenía que sujetarse y claro que iba a sufrir y que había de morir pero esa era la voluntad del padre jesús sabía perfectamente bien el dolor del sufrimiento que pasaría en manos de sus trasquiladores quienes lo torturarían aún antes de ir a la cruz jesús sabía perfectamente que experimentaría la agonía de la muerte a la vista del pueblo y de sus discípulos expuesto a la vergüenza pública y contado entre los malhechores como uno más acuérdese que jesucristo fue crucificado con dos ladrones sabiendo todo esto jesús amados hermanos jesús oró a su padre en el getsemaní y usted lo puede mirar ahí en lucas en el capítulo 22 versículos del 39 al 46 vea que en el versículo 42 jesús le dice padre si quieres pasa de mí esta copa pero no se haga mi voluntad sino la tuya vamos a ver algunas versiones para que usted entienda qué es lo que le está diciendo cuando le dice padre si quieres pasa de mí esta copa vea lo que dice la traducción lenguaje actual padre como deseo que me libres de este sufrimiento o era el deseo de él humanamente como deseo que me libres de este sufrimiento pero que no suceda lo que yo quiero sino lo que tú quieres él vino a sujetarse él vino él lo sabía y aún antes de ir a la cruz amado hermano nuestro señor jesucristo sufrió la aflicción sufrió la agonía vea lo que dice la nueva versión internacional padre si quieres no me hagas beber este trago amargo pero que no se cumpla mi voluntad sino la tuya vea que en diferentes versiones encontramos que todavía jesús dice si quieres no me hagas beber este trago amargo porque él sabía el dolor y el sufrimiento que eso le iba a causar biblia de las américas padre si es tu voluntad aparta de mí esta copa aparta o sea que no venga pero que no se haga mi voluntad sino la tuya aquí tenemos el ejemplo de este siervo sufriente y que es un ejemplo a nosotros a veces nosotros no queremos sufrir y algunas personas me han dicho que yo a veces soy un pastor muy trágico por la manera que predico la manera que hablo del sufrimiento y es que yo la verdad no doy crédito a esas cancelaciones yo no doy crédito a esos decretos y yo creo que aquí son las observaciones y es que realmente la gente se pone como dios piensa que su palabra es igual que la de dios o es que tu palabra tiene poder si tiene poder de hacer sentir bien a alguien o hacerlo mal pero tu palabra no es la de dios tú no creas cosas con tus palabras y estamos viviendo en mucho engaño y tristemente iglesia se la pasan decretando confesando declarando haciendo conjuros meten brujería dentro de la iglesia pensando que se va a hacer lo que ellos quieren hermanos aquí jesús ni hizo lo que él quería lo que pasa es que no queremos realmente pagar el precio del sufrimiento que estamos en esta tierra que no es el lugar eterno donde vamos a estar hermanos y queremos acomodar todas aquellas cosas a nuestra conveniencia pero aquí estamos mirando el ejemplo de nuestro señor jesucristo como el señor jesucristo también se dirigió al padre si quieres líbrame de este trago amargo pero que no se haga mi voluntad sino la tuya la biblia israelita mesiánica k2 dice padre si estás dispuesto aparta de mí esta copa pero no obstante que se haga tu voluntad y no la mía y vea lo que dice el versículo 44 y estando en agonía dice que oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra hermanos esta palabra agonía son padecimientos intensos la agonía es la angustia la congoja la agonía es abatimiento hermanos es desconsuelo es pensar es dolor es sufrimiento la palabra agonía en el diccionario significa periodo de transición entre la vida y la muerte que se caracteriza por algunas funciones vitales y por la desaparición de funciones intelectuales volviendo a que jesús es el cordero digno de tomar el libro y de desatar sus sellos el significado de digno la palabra digno tiene el significado de merecedor de respeto y de estima y viene del latín dignus que es merecedor de ser respetado el mismo concepto lo encontramos en la palabra griega axios que significa digno justo merecedor solo nuestro señor jesucristo fue encontrado digno de tomar el libro de abrir el libro y de mirar el libro apocalipsis 5 3 usted lo puede buscar ahí porque solo él fue inmolado ahí da las razones del latín inmolado viene del latín inmolare que significa sacrificar una víctima ofreciéndola en reconocimiento de dios y en provecho y honor de alguien o de algo solo jesús es digno de desatar los sellos del rollo porque él es merecedor y ningún ser humano y ningún ángel celestial eran dignos porque no podían cumplir el propósito del plan redentor de dios vea ahí en el libro de apocalipsis en el capítulo 5 el cántico nuevo de los cuatro seres vivientes y de los 24 ancianos da testimonio de que porque jesús es digno de abrir los sellos dice porque solo jesús fue inmolado que solo jesús él se dio solo jesús se entregó a sí mismo para ser sacrificado a dios por el pecado de la humanidad y la sangre derramada nos ha redimido para dios apocalipsis 5 9 esta palabra redimido viene del hebreo go el que significa rescatar libertar comprar otra vez recuperar librar por el pago de rescate y vea y con los beneficios hermanos de 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 jesús que él que él hizo de redimirnos si encontramos que también nos ha hecho para nuestro dios reyes y sacerdotes y sacerdotes vea que con los beneficios hermanos de ese sacrificio de jesús y de nosotros recibirlo nos va vamos a reinar juntamente con jesús vamos a reinar juntamente con él lo dice apocalipsis capítulo 5 versículo 10 y nos has hecho para nuestro dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra hermosas promesas hermano vale la pena seguir a jesús pagar el precio renunciar a nuestra vida es importante creer en jesucristo si usted no ha creído yo le invito a que crea en él a que le entregue su vida que le confiese sus pecados sólo en jesús hay perdón de pecados sólo en jesús tenemos la vida eterna estamos viviendo una vida temporal dentro de un cuerpo que un día este cuerpo va a morir y su alma va a ser desprendida de este cuerpo y comenzará a vivir una eternidad y aquí será lo triste y lo preocupante póngase a pensar dónde pasará la eternidad estará en la eternidad con nuestro señor jesucristo o vivirá la eternidad sin dios para vivir en tormentos porque sólo hay un cielo y hay un infierno fuera de jesús hermanos no hay salvación fuera de jesús no hay bendición lo único que espera es lloro lamento y crujir de dientes en ese lugar de tormento recibir a jesús como señor y salvador de nuestras vidas nos da bendiciones más de lo que imaginamos quiero comentar algunos puntos somos hermanos somos justificados vea lo que dice siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en cristo jesús romanos capítulo 3 versículo 24 y romanos 5 17 también recibimos la adopción somos adoptados hijos de dios por medio de este sacrificio el espíritu viene a nuestras vidas y nos hace ver que realmente somos hijos de dios somos adoptados dentro de la familia de dios de acuerdo a gálatas capítulo 4 versículo 5 también tenemos la vida eterna juan capítulo 3 versículo 36 juan 5 24 juan 6 47 y juan 6 54 también tenemos los beneficios del perdón de nuestros pecados efesios 1 7 primera de juan 1 7 también somos libertados de la maldición de la ley de acuerdo a gálatas capítulo 3 versículo 13 también somos liberados de la esclavitud del pecado encontramos esto en tito capítulo 2 versículo 14 y la primera epístola del apóstol pedro capítulo 1 versículo 14 al versículo 18 y finalmente tenemos la paz con dios colosenses capítulo 1 versículos del 18 al 20 y hasta aquí nos vamos a quedar amados hermanos que dios bendiga a tu vida tu casa tu familia tu trabajo sigue escudriñando las escrituras sigue clamando a dios estamos viviendo hermanos tiempos difíciles ya hemos comenzado estos tiempos principios de dolores que son mencionados en apocalipsis y yo he estado viendo ya mucha agresión mucho odio vivimos en un país de mucho odio racial un país muy discriminativo la vez pasada miraba un video de un pastor que estaba celebrando un bautismo en un lago y como se acerca gente del grupo lgbt hay todos pintados de muchos colores con greñas moradas pelo rojo y azul y empezaron a gritarle aventarle papeles latas de refresco hasta que la policía pudo intervenir un poco pero es triste hermano encontrar ahora que hay mucho odio en las personas y también miraba verdad yo les comparto a modo de información me gusta sigo aprendiendo hay un pastor de españa español juan manuel vas le recomiendo que lo vea él subió un video y decía que ya están empezando a cerrar todas esas plataformas de facebook en youtube en instagram que tienen puntos conservadores y la realidad es que es verdad están empezando a silenciar a todas aquellas personas que proclamamos la buena moral que proclamamos a jesucristo que invocamos su nombre y hablamos y predicamos de que la gente se vuelva a dios y que tengamos el temor de dios y que nos apartemos del pecado y nos volvamos al señor y están silenciando nuestras voces porque sabemos que este gobierno está comprometido con el maligno dice la biblia que el mundo entero está bajo el maligno y detrás de estos títeres a biden y kamala harris encontramos que hay una elite que está moviendo y están dañando destruyendo la familia con otros valores y hay muchas cosas preocupantes ya hemos visto también otro video de un profesor con convicciones cristianas que lo habían despedido de su trabajo por no prestarse a llamar a un niño con el nombre de niña conforme quieren ser llamados y vemos mucho mucha confusión y cada quien inventa su su verdad que no es verdad es una mentira y quieren ser llamados así y quieren ser así y que triste que las leyes están apoyando todas estas confusiones porque ahora han permitido que también los niños que se sientan niñas podrán entrar al baño de niñas y sabemos que uno yo fui niño y a veces unos son traviesos maldosos se meten al baño nomás para estar mirando a las niñas luego las puertas no llegan hasta abajo hasta el suelo ahí se mira cuando uno se baja el pantalón y está haciendo del baño perdón que hable de estas cosas pero es necesario decirlas para poner conciencia y que de vergüenza y que los padres nos levantemos esto es para que los padres nos levantemos y no permitamos que pasen estas leyes que ponen en peligro a nuestras hijas en esos baños así que amado hermano yo solamente quería compartirte el tiempo que estamos viviendo estos tiempos peligrosos de los cuales también habla a la biblia yo te invito a que sigas orando yo te invito a que sigas buscando del señor yo te invito a que busques la moral de dios ven a obediencia ven acepta jesucristo arrepiéntete conviértete deja tus pecados se entrega tu vida cuánto tiempo más vamos a vivir en esta tierra tenemos una vida temporal y pasajera yo te invito a que entregues tu vida jesucristo y que tu nombre sea escrito en el libro de la vida vuélvete al señor arrepiéntete y conviértete verás que el señor tomará control de tu vida y al mismo tiempo entre más leamos su palabra para conocer su voluntad encontraremos la sabiduría que nosotros debemos tener para vivir en esta tierra amado hermano amado amigo que nos escucha que dios bendiga tu vida que dios te ayude y que sea dios prosperándote en todo momento y que podamos venir a obediencia al conocimiento de su voluntad hasta la próxima amén amén